Sin él, se ha acabado el camino y ahora no se ha donado... Giovanna Bárbara, nacida el 13 de abril de 1983 en Santa Cruz de la Sierra, hija menor de siete hermanos. Comenzó a trabajar a los 15 años en grupos musicales pequeños. Luego formó parte de la orquesta Vic Ballet, siendo una de las primeras vocalistas en Santa Cruz en cuanto a orquestas. Luego decide ser solista, llevando su nombre como Giovanna Bárbara, grabando su primer disco, ¿Cómo me hace falta? En la actualidad, tiene siete discos. Con el cuarto, ¿Y qué de mí? llegó a España. Con el disco, Díganle, llegó hasta Perú en el año 2013 y formó una agrupación femenina peruana, la cual tuvo repercusión a nivel internacional. Posteriormente, siguió trabajando con el nombre de Giovanna Bárbara. Con el disco, Sin él, tuvo una gira por los Estados Unidos, Miami, Nueva York, llegando a la radio Nueva Mega, donde hicieron una entrevista por sus éxitos. Sin él, y el tan aclamado tema del maestro Marco Antonio Solís, Invéntame. En la actualidad, hizo colaboraciones con artistas nacionales como Alenir Echeverría y Gringo Ebues. Compartió escenarios con Eleonora Cardona y Camila Soruco. Este año, grabó su primer disco de música nacional, con el tema Viva mi Patria, Bolivia. Tuvo giras en Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos. Y tuvo entrevistas con medios reconocidos en Perú y Estados Unidos. Ella es Giovanna Bárbara, y hoy se presenta en el escenario de Talento Show. ¡Gracias! ¡Gracias!